Hola amigos, soy Yaro39 y os doy la bienvenida al capítulo 117 de HIMP que trata sobre las dinámicas. Las dinámicas, que son estas flechas de aquí, azules, aplican un aspecto más real al pincel conectado, uno o más parámetros a la manera de usar el pincel. Se podría hacer, por ejemplo, que la anchura del lápiz varíe de acuerdo con la velocidad del papel o del ratón. Esto está orientado sobre todo a tabletas, pero también se puede utilizar con el botón. Vamos a abrir un nuevo documento en blanco para hacer nuestros experimentos. Un A4 apaisado, pues las dinámicas sirven, por ejemplo, para que si hacemos una línea más rápida, pues que la haga más fina. Es decir, que la anchura del lápiz varía de acuerdo con la velocidad del lápiz o del ratón. Que la saturación del color dependa de la presión del lápiz. Que el color cambie al cambiar la dirección del pincel sobre el lienzo. Entre otras cosas, se puede elegir entre varias dinámicas preestablecidas, que vienen, o definir una propia. Las dinámicas se crean para usarse junto con las tabletas de dibujo, pero algunas están disponibles para usarse con el ratón. Las dinámicas hacen que algunos comportamientos de las herramientas de dibujo actúen más como herramientas físicas reales. Aquí tenemos la opción de dinámicas. Si pulsamos sobre ellas, se nos abre el desplegable con las dinámicas que vienen predefinidas. Y luego tenemos un empotrable aquí arriba, que se abre, si no está abierto, este es aquí. Añadir pestaña. Dinámica de la pintura. Y se nos abre este empotrable. Y esto es para definir empotrables. Pero ahora lo veremos. Vamos a ver una dinámica, por ejemplo. El área de dinámica de pinturas en el cuadro de diálogo de opciones de herramienta, muestra de izquierda a derecha, de aquí, el botón para abrir la lista que contiene las dinámicas preestablecidas disponibles. Un campo que muestra el nombre de la dinámica preestablecida actual. En nuestro caso es la normal, que pone Presure Opacity. Vamos a ampliarla para verla mejor. Esta es la que viene debajo de las opciones de herramienta. Aquí se pueden desplegar. Y esta es la actual, que es Presure Opacity. Y este botoncito presenta un campo que muestra el nombre de la dinámica preestablecida actual y en el extremo derecho del botón, Editar. Esto es para editar una dinámica personal. Pulse el botón para abrir la ventana de diálogo que muestra las dinámicas preestablecidas disponibles y seleccione otra. Aquí sale la lista de las dinámicas que vienen por defecto. Y por ejemplo vamos a elegir esta dinámica Velocity Tapping para que veáis el efecto con el lápiz de la tableta. Con esta pinta normal, pero si le doy velocidad, ¿veis? Si le doy la velocidad al lápiz, pierde pintura. Pues eso es una dinámica. Hacen que tenga un efecto más, digamos, más real de la pintura. El diálogo de selección de la dinámica de pintura. Se puede abrir la ventana del diálogo de dinámicas de pintura desde el menú también. Ventanas. Diálogos empotrables. Dinámica de pintura. Desde aquí se abre igual el menú. O pulsando el botón abrir la selección de dinámica de pintura en la lista de dinámicas preestablecidas. Es decir, aquí abajo donde hemos visto. Y luego también tenemos aquí un empotrable. Menú del editor de dinámica de pintura. Añadir pestaña. Pondríamos dinámica de pintura. Y ya está. Y nos abre la pestaña con las diferentes dinámicas de pintura que tenemos. Como un empotrable. El diálogo de dinámica de pintura es un diálogo empotrable. Desde este diálogo se pueden seleccionar las dinámicas preestablecidas. Igual que en la lista de dinámicas preestablecidas. Hay cinco botones. Editar dinámica. Editar la dinámica. Es esta. Si le damos nos sale la ventana de edición que veremos ahora. Otro botón está aquí. Que es crear una dinámica nueva. Se le da y se crea una dinámica nueva desde la misma tabla. Vamos a darle a escape porque no queremos crearla. Aunque se nos ha creado. Vamos a eliminar. Se nos ha creado. Bueno. Duplicar esta dinámica. Es este botón de aquí. Duplicar esta dinámica. Lo que hace es duplicarla. Eliminar esta dinámica. Vamos a aprovechar para eliminar la que se nos ha creado sin nombre. Que no quería. Eliminar sin nombre. Eliminar. Y el último botón del empotrable es actualizar dinámicas. Actualizar la lista de dinámicas. Por si hemos creado alguna nueva o hemos importado alguna nueva. Vamos a ver ahora cómo editar las dinámicas de pintura. Se puede llamar al editor de dinámica de pintura desde el botón editar en el diálogo de opciones de herramientas. Que es este. Este botoncito que está aquí al lado de las dinámicas. Si pulsamos este botón de editar se nos abre el menú de edición que es este. Que como veis es una cuadrícula donde vamos señalando matriz de mapeado se llama. Y aquí en la intersección es donde vamos indicando las características de la dinámica. La parte principal del diálogo de edición es una tabla donde se decide que parámetros de pincel se verán afectados. Por la manera de usar el lápiz o el ratón. Se puede activar una cantidad ilimitada de parámetros y de combinaciones de parámetros. Pero normalmente es mejor activar la mejor cantidad posible. Para que los efectos sean más claros. Cada columna en la tabla representa una acción del lápiz o del ratón. Excepto las funciones aleatorio y difuminar. Todas las funciones funcionan con tableta gráfica. Algunas funciones también están disponibles usando el ratón. Estas funciones están marcadas en las tablas. Vamos a ver la tabla de cerca. Hay algunas que ya están marcadas. Porque ya están predefinidas. Y vamos a ver las funciones. De esta cuadrícula para poder optar a ellas. Que son, como veis, presión. Permite decidir qué aspectos de la acción de la herramienta se verán afectados al presionar el lápiz contra la tableta. Velocidad. Esta es la velocidad del pincel. Dirección. Esta es la dirección del movimiento del pincel. Inclinación. El comportamiento de la función depende de la inclinación del lápiz. Rueda. La salida depende de la rotación del lápiz o de la configuración de la rueda en el aerógrafo. Aleatorio. La opción seleccionada cambiará de manera aleatoria. Desvanecimiento. O desvanecer. La opción seleccionada se desvanecerá hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la configuración del desvanecimiento, en el menú de opciones de dinámica, en el dialogo de opciones de herramienta. Ahora, cada fila muestra un parámetro de pincel y siete casillas de verificación. Vamos a ver con este zoom si las podemos ver todas. Horizontalmente. Tenemos la opacidad. A la opacidad, pues, se pueden ir mezclando las opciones. La opacidad con presión. Presione con más fuerza para hacer el trazo menos transparente. Opacidad y velocidad. Para el ratón. La opacidad disminuye a medida que aumenta la velocidad del lápiz. Dirección. Opacidad con dirección. Esto sería con una dinámica nueva que creáramos nosotros. Opacidad con dirección. La opacidad depende de la dirección del lápiz o del ratón. El efecto parece tener un toque aleatorio. Opacidad e inclinación. Es decir, esta. La opacidad depende de la inclinación del lápiz. Opacidad a rueda. De momento no tiene nada. Aleatorio. Ratón. La opacidad cambia de manera aleatoria en el intervalo establecido por el deslizador de opacidad en el diálogo de opciones de herramienta. Y desvanecimiento con opacidad para el ratón comienza con transparencia total y termina con la opacidad establecida por el deslizador de opacidad en el diálogo de opciones de herramienta. Ahora, bueno, voy a reducir el zoom para no estar con el zoom constantemente. Os voy comentando las opciones horizontales con las verticales a la hora de definir una dinámica nueva. El tamaño es el segundo valor. Con la presión, presione con más fuerza para hacer el pincel más ancho. Velocidad. Tamaño y velocidad. Aumentar la velocidad disminuye la anchura del pincel. Tamaño y dirección. Tableta gráfica. Ratón. El tamaño del pincel depende de la dirección del movimiento del lápiz o del ratón. El efecto parece tener un toque aleatorio. Tamaño e inclinación. Para tableta gráfica. El tamaño del pincel depende de la inclinación del lápiz. La rueda. De momento nada. Tamaño aleatorio. Ratón. El tamaño del pincel cambia de manera aleatoria hasta el tamaño establecido en el deslizador del tamaño del pincel en el diálogo de opciones de herramienta. Y tamaño desvanecimiento. Ratón desvanece desde el pincel estrecho hasta el tamaño establecido por el deslizador del tamaño del pincel en el diálogo de opciones de herramienta. Ahora pasamos de ángulo. Ahora pasamos de ángulo. Vamos a color. El color se elige de manera predeterminada desde color del primer plano. Lo que podemos hacer es ir viéndolo. Vamos a limpiar nuestro folio. Vamos a crear una dinámica nueva. Vamos a crear dinámica nueva. Y vamos viendo los efectos. Estamos en color. Pues si le damos a color velocidad. A una velocidad baja el color se elige desde el lado derecho del degradado. Y a medida que la velocidad aumenta el color se elige más y más desde el lado izquierdo del degradado. Si seleccionamos esa opción. Al pintar. Vamos a ponerle un pincel más grande. Para ver el efecto. No sé si ese no pinta. Es que hasta que no guardemos la dinámica no funciona. Ese es el problema. No podemos ir viéndola porque tendríamos que guardarla. Y establecerla. No podemos probarla. A ver. Porque si está bien establecida. A ver. Voy a probarla con el pincel. Pero. No. No podemos ver el efecto hasta. Hasta que. Este. Ya definida. Bueno. Pues lo comentamos. La dirección con el color. Del ratón. La dirección determina desde donde se elegirá el color en el degradado. El efecto parece tener un toque aleatorio. Color aleatorio. El color se elige del degradado de manera aleatoria. Color desvanecimiento. Ratón. El color inicial. Se escoge desde el lado izquierdo del degradado. Y luego más y más desde el lado derecho durante el trazo. El comportamiento de desvanecimiento se configura en las opciones de desvanecimiento. En el diálogo de opciones de herramienta. Luego viene la dureza. La opción de dureza solo es útil para pinceles difusos. Con la velocidad. Para el ratón. Una velocidad de pincel baja hace que sea más sólido y se difumina a medida que aumenta la velocidad. Dureza aleatoria. La borrosidad del pincel varía de manera aleatoria. Desvanecimiento. El pincel se vuelve menos borroso durante el trazo. El comportamiento de desvanecimiento se configura en las opciones de desvanecimiento en el diálogo de opciones de herramienta. Vamos a ver ahora porción de aspecto. Ahora vendría a forzar pero no viene en el manual. Proporción de aspecto. El deslizador de la proporción de aspecto en el diálogo de opciones de herramientas. Se debe configurar a un valor distinto al valor preestablecido de 0,0 para activar las dinámicas. Si el deslizador de la proporción de aspecto se configura a un valor negativo, la anchura del pincel variará mientras la altura del pincel será constante. Si el control se configura a un valor positivo, solamente la altura del pincel variará. Proporción velocidad. La proporción de aspecto del pincel, altura, anchura, varía con la velocidad del pincel. Proporción dirección. La proporción de aspecto del pincel varía con la dirección del movimiento del pincel. El efecto parece tener un toque aleatorio. Proporción aleatorio. La proporción del aspecto del pincel varía de manera aleatoria. Aquí tenemos las opciones y se van marcando con la vertical. Vamos a ver el espaciado. El espaciado es la distancia entre las marcas hechas por el pincel al dibujar líneas. Con esta opción configurada se afecta el espaciado por la manera de usar el lápiz o el ratón. Velocidad. El espaciado entre las huellas del pincel aumentan con la velocidad. Dirección. El espaciado varía con la dirección del movimiento del pincel. El efecto parece tener un toque aleatorio. Aleatorio. Ratón. El espaciado varía de manera aleatoria. Desvanecimiento. Ratón. Comienza con un espaciado ancho y gradualmente se hace más estrecho. El comportamiento de desvanecimiento se configura en las opciones de desvanecimiento en el diálogo de opciones de herramienta. Ahora viene la tasa. Esta opción se aplica al aerógrafo. La herramienta de convolución. La herramienta de convolución que es esta. Es que yo ahora mismo no sé cuál es. Es de pintura. Es de pintura. Pero a mí no me suena. Y ya la he. La de convolución será. Es una herramienta de pintura. Pero no sé qué llama herramienta de convolución. Voy a mirar un momento en el manual. Porque ya ha salido varias veces. Es que aquí sale el manual. Voy a buscar convolución. Porque me tiene mosqueado el concepto. Y no sé a qué se refiere a la herramienta. Matriz de convolución. A es de desenfoque. A es la herramienta de desenfoque. La de la gotita. Herramienta para difuminar, perfilar, difuminado y perfilado selectivo usando un pincel mayúsculas U. Y el manual lo llama todo el rato convolución. Y claro, no sabía yo qué herramienta se refería. Pues por donde íbamos. En la tabla para establecer dinámica. Hemos visto la tasa. Esta opción se aplica al aerógrafo. La herramienta de convolución, que ya sabemos cuál es. Y la herramienta de emborronar. Cada una de las cuales tienen efectos basados en el tiempo. Las acciones de estas herramientas son más o menos rápidas. La cantidad de tasa depende de la configuración del control de tasa en el diálogo de opciones de herramientas. Flujo. Significante solamente para el aerógrafo. Se entregará más o menos pintura. La cantidad de flujo depende de la configuración del control de flujo en el diálogo de opciones de herramientas. Y luego vibración o jitter. Normalmente el pincel dibuja una línea imprimiendo las marcas del pincel juntas. Agregar jitter. O vibración lo llama en el programa. Significa que las impresiones del pincel se encuentran dispersas a lo largo de la línea. La cantidad de dispersión depende de la configuración del controlador de jitter en la ventana del diálogo. A ver. En la ventana del diálogo aquí tenemos el jitter. Incremental. Angulo opacidad. ¿Dónde está el jitter ahora? A aplicar jitter. Aquí está. A aplicar jitter. Pues según la presión, el jitter, a una presión baja, las impresiones del pincel se esparcen de acuerdo al valor configurado en el deslizador de cantidad de jitter. Si pulsamos sobre jitter, si pulsamos sobre jitter, se nos abre un manipulador donde podemos establecer la cantidad de difuminado. Velocidad. A una velocidad baja, las impresiones del pincel se esparcen de acuerdo al valor configurado en el deslizador de cantidad de jitter. A medida que la velocidad aumenta, la cantidad de dispersión disminuye. Dirección. El efecto jitter depende de la dirección del pincel. El efecto parece tener un toque aleatorio. Aleatorio. El efecto jitter varía de manera aleatoria. Desvanecimiento. Ratón comienza sin jitter y termina con la cantidad de jitter configurada en el deslizador de cantidad de jitter. El comportamiento del desvanecimiento se configura en las opciones de desvanecimiento en el diálogo de opciones de herramientas. Ahora vamos a personalizar las dinámicas. Vamos a crear una dinámica por fin. Si las opciones actuales no se adaptan a lo necesitado, se puede ajustar la configuración en el editor de dinámicas de pintura. Pulse sobre la fecha hacia abajo para abrir el menú desplegable y seleccione la opción a cambiar. Tenemos aquí todas las opciones. Opacidad. Una por una podemos cambiarlas. Tamaño. Así lo hacemos con un nodo. Y le damos el valor que queramos. Podemos cambiar todas las opciones de la rejilla que hemos visto antes. Pero una por una con una curva. ¿De acuerdo? Simplemente. Color. Pues simplemente. Cambiando este desplegable que hay aquí. En vez de hacer la cuadrícula. Pues nos sale uno por uno. Y lo cambiamos con una curva. Pulse una de las opciones para abrir el diálogo de personalización. La parte de arriba del diálogo contiene una curva donde se puede ajustar el comportamiento de los palámetros elegidos seleccionados en la parte de abajo del diálogo. Se puede arrastrar la curva apuntándola con el puntero del ratón y manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón y moviendo la curva a cualquier lugar dentro del diagrama. Ejemplos de dinámica. Pues vamos a ver algún ejemplo de dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Primero vamos a darle un nombre. Ejemplo 1. Ya se queda con ese nombre. Y vamos a cambiar una. En que... Cambiemos el trazado del pincel. Aquí va explicando los ejemplos. Se muestran ejemplos muy breves, pero tal vez dan una idea sobre cómo usar estas funciones. Se pueden aplicar otras combinaciones con total libertad. En estos ejemplos el color principal se ha configurado en azul. 00ff. Vamos a configurarlo igual que en el ejemplo. 0000. Ejemplo 1. FF. FF. Para que quede el mismo color. El color de frente. Y el color de fondo amarillo. Vaya. Vamos a ponerlo con el código. 4F y 2 ceros. FFFF00. Para que sea exactamente igual. En el código HTML. El ejemplo primero, a difuminación a 200 píxeles, vamos a establecer las condiciones igual que en el ejemplo, difuminación a 200 píxeles. Voy a ampliar un poco más el menú, difuminación, 200 píxeles. ¿Y dónde está la difuminación ahora? Desvanecimiento, lápiz, ahora no caigo, ¿dónde está la difuminación? La difuminación. Difuminación. Porque esta ya es el tamaño, se referirá a la opacidad. Proporción de aspecto, difuminación. La iluminación. Y胆. Y mientras doy la difuminación. A ver, si doy con la difuminación, que no la encuentro ahora, no sé por qué. Difuminación. Difuminar. Está en filtros. Y dice que 200 píxeles. Difuminación a 200 píxeles. Si le damos a difuminación, estamos aplicando un filtro. Bueno, pues pasamos de la difuminación, porque ahora mismo no la encuentro. Difumina. 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 Tamaño de píxel 72, pues vamos a ponerle tamaño 72, ya daremos con la difuminación, 72.00. Todas las configuraciones son preestablecidas, excepto los valores cambiados. Será opción de desvanecimiento la difuminación. Vamos a ponerla a 200 píxeles. A mí me parece, ¿qué es esto? La del desvanecimiento. Es que cada vez lo llama de una forma. El ejemplo 1 muestra el resultado cuando el tamaño del pincel se conecta con la difuminación. Tamaño con... vamos a aumentar la tabla, ¿cómo se haría? Tamaño, la intersección con la difuminación, que es el desvanecimiento, efectivamente, como yo decía. Que lo llaman cada... la intersección. Opciones predeterminadas. El tamaño del pincel comienza en cero y aumenta el tamaño configurado en el deslizador de tamaño del pincel en el diálogo de opciones de herramienta. Pues con esto, según pintamos, empieza desvanecido. Si os fijáis, si os fijáis, si vamos despacito, al empezar a pintar aparece desvanecido o difuminado, como lo queramos llamar. En la segunda opción... El tamaño... Está conectado al de difuminación, pero la curva de difuminación está configurada como en la imagen 5. Vamos a ver... Se cambia la opción de difuminación. Voy a hacerlo con el ratón, porque con el lápiz, para esas cosas... Desvanecimiento... Ahora no me sale aquí... Que si lo marca, ya desaparece. Fuerza, dureza, ángulo, matriz de mapeado... FADE Opacidad... Con desvanecer... Lo marca desvanecer... Y hace que la curva sea... La pone aquí a cero... Y hace que la curva sea... Como una elipse... Entonces, con esta opción... El pincel lo que hace... Es empezar y acabar... Empieza, pinta y termina... Son efectos muy espectaculares... Este es el efecto... La longitud total del difuminado se configura a lo largo del eje X de izquierda a derecha... Y el eje Y... Permite... Determina el tamaño del pincel... Y en la parte inferior, el tamaño del pincel es cero... Y en la parte superior del diagrama, el pincel se configura en tamaño total de acuerdo al tamaño configurado en el deslizador... En el diálogo de opciones de pincel... Estudio el ejemplo y la curva para ver la relación... Vamos a aumentar el tamaño del pincel... Pero el efecto es el mismo... Es difuminación... Tal... Y luego... Bueno... Ya hemos visto este ejemplo... El ejemplo 3, el pincel está desconectado de la herramienta de difuminado... El color se conecta con la opción de difuminado con la curva configurada como en la imagen 6... A ver... En la imagen 6, lo que hace es alterar el color... Y hace lo mismo... Hace una curva... Como una elipse aquí... Para el color... Para el color... El tamaño del pincel empieza en cero... Y se difumina hasta el tamaño total... Y luego se difumina hasta cero nuevamente... Pues aquí no hace ningún efecto... Debemos... Después... Es reconoca el tamaño total... Dónde está el tamaño... Hace una curva... Hace una curva... Así... Te voy a aplausos... ... Hace un desvanecimiento al principio. Y luego pinta lo que sea. Y en el ejemplo 3, el pincel está desconectado de la herramienta de difuminado. El color se conecta con la opción de difuminado. El color con difuminado. Luego más a la derecha del gradiente gradualmente y finalmente difuminado de nuevo cerado desde la izquierda. Hace ahí un efecto raro al principio. Color con desvanecimiento. Son unos ejemplos un poco chorras la verdad. Como de costumbre, el eje X es la longitud total del difuminado. Cuando la curva está cerca de la parte inferior del diagrama, el color se elige desde el lado izquierdo del gradiente. Con la curva en la parte superior del diagrama, el color se elige desde el lado izquierdo del gradiente. El último ejemplo muestra una combinación de estas dos configuraciones. Tanto el tamaño del pincel como el color se conectan con la opción de difuminado. Tanto con las curvas desconfiguradas como en la imagen 5 y 6. El tamaño se mezcla con la difuminación. Y el color también. Pero en forma de elipse. Tamaño. Tamaño. Color. Color. Está bien. A ver el efecto que hace ahora. Pues ahora no hace ningún efecto. Opciones de dinámicas. Bueno, pues ya hemos visto esto. Vamos a eliminar el ejemplo este desastroso. Vamos a abrir otro archivo nuevo. No en blanco porque es para pintar. Nuevo. Vamos a volver al blanco y negro. Vamos a volver al blanco y negro. Una cosa más proporcional. Una cosa más proporcional. A 25. Mucho de los comportamientos de las dinámicas dependen de la configuración de las opciones de dinámicas en el diálogo de opciones de herramientas y viceversa. Es decir, aquí, por ejemplo, el difuminado no funcionará si no se aplica en la selección dinámicas. El difuminado no funcionará, que es el que no he encontrado y por eso a lo mejor no nos ha salido el difuminado. No me digas que era aquí, en disolver, disolver, pues probablemente. Era aquí, había que haber puesto disolver, bueno. Opciones de desvanecimiento. Este deslizador determina la longitud de difuminado. Lo que ocurrirá realmente depende de la configuración de la dinámica. Si se configura para actuar sobre el color, por ejemplo, el color se elegirá desde el degradado actual, comenzando desde el lado izquierdo del degradado y moviéndose hacia el lado derecho del degradado. La opción de difuminado tiene una lista desplegable que determina cómo se repite el difuminado. Aquí en opciones de desvanecimiento, si lo aumentamos, el degradado que elijamos. Vamos a aplicar el degradado. Vamos a cambiar la dinámica. Las funciones de degradado. Vamos a cambiar el color. Pero claro, tenemos que darle color. Tiene que ser en color. El lápiz. Tenemos que aplicarle el relleno. Vamos a cambiar la dinámica. Vamos a cambiar la dinámica. Gracias por ver el video opacidad, modo normal tenemos que haber puesto disolver aquí ahora tenemos que poner modo color y nos pintará sin nada modo color normal pero quiero un color quiero que me aplique el degradado al pincel no me lo aplica no me lo aplique la opción de degradado dependiendo del desplazamiento podemos cambiar y dependiendo del desplazamiento usará un degradado u otro forma lineal, radial pero el pincel no consigo que me a ver en preferencias opciones de herramientas definir capa o ruta como activa guardar opciones al salir caja de herramientas imagen predeterminada creo que sea una 4 en horizontal rejilla predeterminada estilo de línea continuo ventana de imagen pantalla gestión de color la opción no 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 vamos a reiniciar porque sabe que no tenía alguna opción configurada opacidad opciones de herramienta, añadir pestaña opacidad Gracias. Esta opción determina qué sucede si una pincelada se extiende más allá de la longitud especificada por el deslizador. Hay tres posibilidades, ninguno, onda de dientes de sierra, onda triangular, opciones de color. Aquí se puede elegir el degradado que usar como color fuente cuando se usa un pincel con la configuración de opción de color. Voy a usar un pincel con color. Vamos a ver ahora. No me pinta nada. Me debería pintar el degradado. Repetir ninguno, onda de dientes de sierra, a ver, tampoco. No depende de la dinámica de color. Pues en modo color tampoco funciona. Saturación, tono. No puedo pintar en color. Borrar color. Bueno, pues ya iremos viendo esto. Cómo pintar en degradado. Si no se ha seleccionado una opción de color en la herramienta usada actualmente, el pincel usará el color principal configurado en la caja de herramientas. O sea que depende de la dinámica. Color. Ahora sí, me está pintando con el degradado. Estoy dando a esta dinámica las opciones. Ahora me pinta con el degradado, con esta dinámica. Pero la opción de color no viene de ninguna dinámica por defecto. Bueno, pues nada más. Vamos a dejarlo limpio y hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo capítulo, que será herramienta de pincel. Hasta luego.